9.38 de la mañana, indudablemente que uno de los ejes centrales de la campaña del actual gobierno provincial en su momento tuvo que ver con la conectividad. Santa Fe Más Conectada es un plan que se está llevando adelante y tiene novedades por estas horas, por eso la vamos a saludar a Candelaria González del Pino, que es Secretaria de Gestión Federal, para hablar con ella acerca de una nueva etapa que se abre en Santa Fe Más Conectada. Candelaria, ¿qué tal? Buen día. Buen día, chau, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, una nueva etapa, pero primero quisiera hablar, esta es la tercera etapa de la cual vamos a hablar, pero primero quisiera hablar de las dos primeras etapas, que tienen mucho que ver con esto que en algún momento mencionamos, que es Wi-Fi 6, pero ¿cómo se van desarrollando esas etapas de Santa Fe Más Conectada hasta el momento? Bueno, tenemos una primera etapa de los primeros 20 barrios populares en Rosario y en Santa Fe. Esa primera etapa ya ha sido adjudicada a la empresa que licitó y ganó y a la brevedad van a estar llevándose adelante las obras que se requieran para poder llevar Wi-Fi 6, como bien decías, a estos 20 barrios populares. Los restantes 114, porque si recordamos el programa Santa Fe Más Conectada, además de la red troncal, significaba también llevar Wi-Fi libre a estos 134 barrios populares de Rosario y Santa Fe. Entonces, la segunda etapa, que son los 114, ya se abrieron los sobres, están haciéndose las evaluaciones técnicas, luego se van a tener que hacer las evaluaciones económicas para adjudicar esta obra. Y la tercera etapa, que como bien decías vos, es la que recientemente se acaba de llamar a licitación, es precisamente para el tendido de fibra óptica, para la red troncal, que era la otra parte de este financiamiento en lo que hace específicamente a llevar internet de calidad a los 365 localidades de la provincia. Perfecto. ¿Y cómo estamos con los tiempos, fundamentalmente con las dos primeros etapas? Bueno, la primera etapa, como bien te decía, está, digamos, están terminando de cerrarse algunas autorizaciones y demás en relación a los municipios, y en ese caso ya estarían empezándose la obra, tiene un plazo desde que se inicie tres meses. Posteriormente, la segunda etapa tiene un plazo de alrededor de seis meses, también para realizarse, porque son mayor cantidad de barrios. Y esta tercera etapa, que es el tendido de fibra óptica, está previsto realizarse en un plazo de doce meses, siempre hablando desde la adjudicación, por supuesto. Desde la asunción del gobierno prácticamente tuvo que gobernar, valga la redundancia, en pandemia. Eso ayudó a que nos volvamos todos más virtuales, pero también acentuó algunas condiciones de desigualdad. A partir de lo que es Santa Fe más conectada, ¿se podrá emparejar esa condición en la provincia? Bueno, es uno de los objetivos centrales del programa de Santa Fe más conectada. Precisamente tiene como dos grandes ejes, lo que es inclusión digital y transformación educativa, porque debemos recordar que este programa de Santa Fe más conectada también tiene un fuerte componente educativo. No es solamente el tendido de fibra óptica, la parte dura, si se quiere, de la infraestructura, sino también hay todo un complemento a nivel educativo, porque como bien lo señalaba el gobernador, tanto en las aperturas de sesiones ordinarias en el año 2020, como recientemente cuando firmó el contrato con CAF y el contrato de garantía con la Nación, las brechas son muy grandes y necesitamos acortar y generar mayores oportunidades. Y creemos que Santa Fe más conectada tiene justamente este componente. ¿Y educación por qué? Porque necesitamos también educar en las habilidades, transformar esa educación que hoy, sin lugar a dudas, después de la pandemia nos ha hecho repensar desde otros lugares. Y bueno, necesitamos que nuestros chicos y nuestras chicas también tengan esas habilidades que les van a requerir los trabajos luego de la etapa de educación, ¿no es cierto? De su etapa de educación formal. Entonces, es una combinación y una complementación este programa de estos dos grandes ejes que el gobernador Omar Perotti planteó desde el primer día de su gestión. Indudablemente que es así. Y lo primero que asoman, hasta inconscientemente, tiene que ver esto de la virtualidad, con la educación, pero también puede servir para otros rubros. No sé, uno piensa en la salud, en la producción, en todo. Totalmente. Nosotros, cuando planteábamos en su momento, hace muy poquitos días estuvo la CAF, la misión que vino a ver cómo venían todos los avances que veníamos realizando y cómo se van a llevar adelante el resto de las etapas, digamos, de los otros componentes. Y justamente lo que se planteaba y lo que quedó bien firme en esa reunión fue todas las otras oportunidades que se abren a partir de tener internet de calidad en toda la provincia, sea a través de Wi-Fi o sea a través de la fibra óptica. Y como bien decías vos, en seguridad, tener la posibilidad de tener conectadas todas las comisarías, de tener los puntos de videovigilancia activos y que puedan servir de apoyo a la policía. También tenemos en salud todo lo que es la telemedicina. También permite el arraigo, que es otro de los ejes grandes del gobernador Omar Perotti, porque queremos potenciar que quien nació en un lugar más alejado de las grandes urbes y quiere vivir ahí tenga las posibilidades. Y posibilidades como, bueno, poder desarrollar su pequeño emprendimiento, poder mostrarlo al mundo, poder venderlo en otras provincias. Todo eso hoy se hace a través del comercio virtual. Bueno, todo esto ha tomado mucho más impacto a partir de la pandemia, pero nosotros queremos seguir fortaleciéndolo. Queremos que cada persona que decide vivir y nacer y vivir en un lugar, allí se quede y tengas las mismas oportunidades de quien vive en las grandes ciudades. Candelaria, los montos surgen de un aporte que hace el gobierno de la provincia. También se hizo un convenio con un banco para que haces ese aporte. Cuando hablas de la reunión con CAF, ¿estás hablando de una especie de monitoreo que se hace de toda la situación? En realidad esa misión iba a ser antes, iba a ser en marzo del 2020, porque siempre el procedimiento viene la misión, cerramos de qué manera va a ser el perfil del programa que se busca financiar, y después se avanzaba. En este caso, como nos agarró la pandemia, lo hicimos todo virtual, y la primera vez que nos volvimos a encontrar físicamente con todos los equipos de CAF, tanto del área de educación como el área de infraestructura, el área de financiamiento, fue hace poquito, que en realidad aprovechamos para conocernos en vivo y en directo, y a su vez para ver los avances que ha habido en todo este tiempo que no pudimos encontrarnos formalmente. Y la última que te hago, porque recién hablábamos de los plazos que se están respetando en cuanto a las primeras etapas, ¿y el plazo total de ejecución cuál es para Santa Fe Más Conectada? El plazo total es de cuatro años, ese es el plazo que nosotros teníamos establecido y aprobado en el perfil en el año 2020. De todos modos, como bien sabemos, como se demoró mucho tiempo, perdimos un año en que se aprobara este financiamiento, se ha ido avanzando, se fue avanzando de hecho, porque los barrios populares de la primera etapa se adjudicaron sin haber tenido, por ejemplo, todavía firmado el contrato con CAF, pero bueno, esto fue un acuerdo en el entendimiento que necesitábamos avanzar lo más rápido posible, sobre todo con estas grandes demandas en estos sectores más vulnerables, donde, mira, cuando comentábamos de que se había llevado adelante, se había adjudicado esta primera etapa, lo poníamos en un ejemplo muy claro para todas las personas, para que se entendiera qué significa Santa Fe Más Conectada. Y era precisamente, por ejemplo, con Billetera Santa Fe, la posibilidad de que otras políticas públicas pudieran llegar más rápidamente a los sectores que más lo necesitan. Y con Billetera Santa Fe, bueno, pasaba que cuando íbamos a los barrios nos comentaban de que no podían utilizarla o no podían ser beneficiarios de este tipo de promociones o de actividades, digamos, de poder llevar adelante la compra a través de la Billetera Santa Fe, porque no tenían o porque les consumía todos los datos del celular. Y a los negocios les pasaba lo mismo. El negocio de cercanía, que no tenía una Internet de calidad, tampoco podía ofrecer como parte de pago a la Billetera Santa Fe. Entonces, son casos bien concretos, bien palmables, de cómo también no tener conectividad no permite avanzar en políticas públicas que son exitosas, como son este caso, por ejemplo, a Billetera Santa Fe, en sectores donde no hay este tipo de Internet que se requiere. Es un buen ejemplo ese porque, digo, nos afecta en lo cotidiano, ¿no? Hoy esto de no tener Wi-Fi y de no tener Internet, indudablemente que pasa a ser una complicación. Candelaria, te quiero agradecer el tiempo para con Buen Santa Fe, que tengas buen día. Muchas gracias, muy buen día. Chau, hasta luego. Candelaria González del Pino.